Se dicen indirectas, que en el fondo son muy directas. He tenido el gusto de ser bien calificada. La trayectoria no se la dice, se la ve. Hoy, por las dueñas de las cumbias, es el turno de Leila y Paula Andrea. Además, los Pinky Boys tendrán que cumplir el reto del sexy dance bajo la lluvia. ¡Buenas noches! ¡Bienvenidos a BLN! ¡El origen de la batalla! Síganme, mi querida Garima Reina, venga para acá. Los chicos están súper animados y quieren escuchar el grito de guerra de los vencadores. ¡Vencadores! Y vamos a escuchar el de los... ¡Y de los pollitos! ¡Y de los pollitos están puros los pollitos! ¡Uy, Dios mío! ¡Increíble! ¡Cierto! ¡Las pollitas! ¡Están las pollitas porque están preparadas para el sexy dance de los algodones de azúcar! A ver, déjeme decirle algo. ¿Quesito o del chino? Ok, perfecto. Y veamos la razón, el por qué Quesito y Chino tuvieron que cumplir este reto, esta penitencia. ¡Póngale Play Producción! ¿En qué estaban pensando Quesito y Chino al pintarse el cabello de color rosa? Nosotros, sabes que nos hicimos esto, sí, de locura, pero sin pensar en nadie. Es más, nosotros pensamos en nosotros, o sea que dijimos, así vamos a llamar la atención de las chicas, pero ha sido todo lo contrario. ¿Quién quiere ser el chino algodón de azúcar ahora? Chinito, color de azúcar. No, mira, yo no necesito tener cabello rosado para hacer un algodón de azúcar. No, mentira. Nosotros somos otra nota, somos como que un grupo multifuncional. No un grupo, un dúo, un dúo, un dúo. Ahora ustedes son los rosas. Somos los chicos rosas, suena muy... No, pues suena muy, muy... Pinky Boyz, Pinky Boyz. ¡Solo Pinky Boyz! ¡Está salvaje! No, mira, dejémoslo en los algodoncitos de azúcar, ya. Ahora, por andar hechos los chistosos, producción les impuso un reto que deberán cumplir. Por andar hechos los chistosos, literal. Esta noche está preparado el jurado para observar este sexy dance. Vamos a saludarlos y arrancamos con una de las invitadas. Una gran profesional en la música urbana, con un cuerpazo y aparte un talentazo tan casi, casi. Divino. Pero, Dios mío, para mí la mejor artista urbana femenina del país. La amo, me encanta. Se quejaba. ¿Por qué me traen a mí para esto? ¿Por qué? Esa, la de las piernas gruesas. ¡Ay, qué rico, qué rico! Gracias, mi Carlito. Te amo tanto por ese respeto que siempre me has tenido. Ay, espérate, que aquí viene mi loco. Yo los amo, mi bello. Y estoy feliz de verlos a todos, chicos. Siempre se van a vivir a mi Karim preciosa. Y déjame decirte que van a hacer un baile de sexy dance. Eso es para mí. Está bien, lo merece. Para recrear mi vista. Lo merece. Tatiana Roa, buenas noches, brillerío. Como siempre, divina. Muchísimas gracias. Buenas noches. Y estoy feliz primero porque quiero informarles que voy a hacer teatro al fin. Estoy personificando a Frida Kahlo. Están invitados. Va a ser en Miñarte a partir del mes de octubre. Y voy a regalar entradas. Así que síganme en mi Instagram. Arroba Tatiana Roa Oficial. Que les vaya excelente. Ok, le cuento a mi querida Karim Barreiro que este hombre con ese cuerpo para el tráfico. Cuando va caminando por cualquier avenida principal o secundaria de nuestro país. Él para el tráfico con ese aso, ese cuerpazo que tiene. Carlos, el cuerpo, Menéndez. ¿Cómo está, señor Matamora? ¿A qué se debe el halago de hoy? A ver, cuénteme. ¿Qué cosa? ¿A qué se debe el halago de hoy? Es la verdad. ¿Qué? ¿Están poniendo tiempo hasta para saludar? No sean conchudos, pues. Gracias, Carlitos. Gracias, Carlitos. Ya se pasaron, de verdad se pasaron. Es que no está el jefe, podemos hacerle bullying. Ah, no está. Uy, no, ya regresa Jean Paul, por favor. Muy bien. Vamos a arrancar. Va, ¿el chino o quesito? Elijan ustedes. Ok, las producciones nos dicen en este momento que será el Javier Chino Chang, que empezará. Tenemos ensayo, tenemos ensayo. Ok, entonces vamos a ver el show a la cuenta de... Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Ahora. Oh, no. Yeah, y'all know what... Let's rage. Here you are, you are gonna come to me Here you are, but you better choose to f*** You're in a me, you're in a me So you wanna play with my ideas Cause I'm coming at you like a dog I need more, a perfect storm, a perfect storm Cause what's your mind, what's your mind I call her karma She eat your heart out, like Jeffrey and Dom Be careful, try not to lead her on Shorty heart, don't skip the chance, you better keep her She sweet as pie, but if you break her heart She turns cold as a freezer That fairy tale ending with a knight in shiny armor She can beat my seat Oh, this love will make you levitate Like a bird, like a bird without a cage If you just walk away Baby It's a yes or no No, maybe So just be sure Before you give it out to me ¿Qué? ¿Quieres que te diga la verdad, Karin? Como varón, el chino bailó súper bien A mí sí me gustó Sí, es verdad De manera profesional debo decir que bailó súper bien Escuchemos a Tatiana No saben cómo extrañaba los shows Increíble Primero, quiero felicitar al chino, al coreógrafo también A lo que lo produjo también ¿Por qué? Porque hicieron, pusieron los tres componentes fundamentales para una presentación ¿Cómo voy a contar? ¿Qué es lo que voy a contar? ¿Cómo lo voy a contar? ¿Y hacia quién lo voy a contar? Primero, espectacular la puesta coreográfica La escenografía increíble Tu vestuario Me parece que fue una historia bien contada de principio a fin Contaste una historia y terminaste de cerrarla Perfecto Ok, Maesa, la de las piernas gruesas ¿Qué opina de la actuación de Chino? Javier Chang Espérate que me estaba agarrando las babas, ¿no? Por favor Que se subió la temperatura de Maesa que es un poco fría Chino, una coreografía espectacular Si hablamos de lo que quisieron transmitir Fue mucha seducción Fue algo que hasta me plació meterme ahí para que me mojen y bailar Y que ya hay que... Increíble, me fascinó Muy bien, Carlitos A ver, primero quiero saber quién fue la mente de toda esta coreografía ¿Quién te la hizo? Con Karen Karen Indriago, felicitaciones Una coreografía... Y obviamente las chicas Cindy y Majo, espectacular Una coreografía muy bien lograda Sobre todo me gustó porque interactuaste con todas las chicas Y aparte de eso, fuiste muy inteligente en elegir un género que es tu fuerte Como es el hip hop, mezclarlo con un poco de música Y aparte de eso, este... Uy, es que me desespera el tic-tac, 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 se lo juro Se olvidó, se olvidó Concentración No, no es concentración Lo que pasa es que para mi idea, debería haber ahí un Carlos José, una pirámide atrás A ver, Carlito Dígamelo Quiero pedirle un favor Charly, triple música de Full Monty Póngame una... Ay, por favor, jamás Sexy es lo que menos soy yo No puedo Carlito, sí puede No, no, yo no soy conchudo ¿Qué? Cinco realities ganados y no me puede Ay, pero yo no sé bailar sexy Venga, para acá No puede ser, no puede ser sexy Ahí paradito ya, ahí paradito Por favor, es que tenemos que verlo Yo tengo que ver esto de cerca De cerca tengo que ver esto Por favor, póngase de pie Quiero que me haga un favor Todos dicen que usted alza la pierna como ninguno Que sus movimientos sensuales son como ninguno A mí me gustaría pedirle encarecidamente, de favor a usted Que después de la última intervención del sexy dance De los chicos en el agua, bajo la lluvia Usted nos enseñe, nos dé dos pasitos cortitos De cómo ser sensuales Y no puede decir que no Yo no soy sensual Yo le puedo subir la pierna No a usted, subir la pierna ¿De serio? No, no, yo puedo subir la pierna No, yo no sé Tiene hasta cuando se acaben los chicos Para enseñarme un paso sensual La pierna, subir la pierna es un paso sensual Y no puede hacer un paso sensual Qué horror Cómo se me ha caído del pedestal Estoy totalmente decepcionada Es más, necesito reanimarme Y vamos a jugar al pregunta, pregunta Oye, hablando de Arturo y Fernanda Recordemos lo que pasó la noche de ayer Que todos lo catalogaron Arturo como un es Porque mi pana es Pablo Mandarina Dígame usted Quesito se está preparando para su show Necesitamos, mientras tanto, conversar con lo que sucedió anoche El Arturo Mandarina se reflejó en el programa ¿Es el mandarina o no? Yo no vi porque yo estaba como tengo humor Véalo entonces, véalo A alguien del equipo no le ha gustado mucho En la iglesia de la alambada Con el señor Leona ¡Qué rica! ¡Uy! ¿Qué pasó? Acá está un poquito rojita No sé si sea por el estérica que está ¿Es el maquillaje? ¿Es el maquillaje? No, es la vergüenza ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Se baile? Todo feo Todo feo Pero ese, el señor hacía respetar Y cada vez que la chica se le acercaba Era como que aguanta, aguanta No, no Es mandarina, ¿no? Pero es mandarina, mi mamá Respóndale como buen ¿Mandarina qué es? No, no, es un mandarina Simplemente es cuestión de respeto Me respeto, ahora se llama así Así lo tengo, ¿viste? Pero tiene, que te tiene domadito Está bien Está bien Es mi mujer, ¿por qué quiero? Me dicen el mandarina Y que mi mujer me mata La energía, ¿dónde está? ¿dónde está? ¿Quieren hacer una ceremonia? ¿Qué es lo que le pasa a Arturo? ¿Por qué cuando baila con las otras chicas Que no son su novia Se apaga totalmente? Hay que venir con un chaleco de casca gruesa, así Más parece chaleco, así anda todo el hombre El que la toca, se va para allá Lo repela Toda mujer Solamente entra a su capucha La mujer de su vida No sé por experiencia ¿Disculpe? Mi dúo de dinámico se está separando Antes era mi dúo Ahora ya, chuta, me está dejando solo Así que, nada Vamos a ver si lo podemos rescatar de ahí Desde el fondo ¿Arturo León es mandarina? ¡Uh, mandarinístima! ¡Mandarinota! Así, gigante Es una mandarina Es una mandarina de exportación este señor ¡Horror! Oye, yo no había visto Buena edición, buena edición Bien, todo bien Es que no sé Es que, oye Yo no había visto la imagen de esa chica Cómo lo cogía, cómo la agarraba Ya mismo hablo con ella No, no, lo que pasa es ¡Pobrecita! No, o sea, yo creo que se trata de No ser mandarina Sino que algo de respeto Yo creo que cuando uno está en una relación No tiene por qué La mujer en su casa me va a entender No tiene por qué andar Amanoseando a otra Ni agarrando a otras Además, él sabe que Lo que pasa es que Ese no era el problema El problema no es que lo toquen El problema es que no baila Ni así no lo toquen Si le ponen a una mujer al lado Él no baila Pero conmigo Es porque él no baila Es porque no baila Porque, a ver Pero bailemos, bailemos Porque cuando hemos bailado juntos Tampoco como que Tampoco es así Triple música de suspenso No, no, de suspenso no De romance A ver A ver No, ya eso sí es el col A ver, en defensa de Arturo A ver En defensa de Arturo quiero decir algo Pero cuente rápido Que me tiene que ir con la expectativa Es que a ver, mire Los hombres que amamos Dígase, puso ya veo A las mujeres Muchas veces tenemos detalles con ellas Pero Y me dijeron que hay un video De Camerino En el cual aparece El señor Arturo León Pintándole las cejas A Fernanda Gallardo ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Es verdad Tenemos un video O sea Usted sabe que hay un video ¿No? Una cámara de video ¿No? Horror O sea Y sabe que quiere que le diga algo Está bien Porque yo 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 sería capaz hasta De pintarle las uñas A la mujer que amo ¿Por qué no? Está bien, eso es normal Eso es normal Que te puedan pintar las uñas Mi esposo también Yo le pintaría las uñas Todo Sí, mi esposo me ha cocinado ¿Le haría las cejas? ¿Tú le cocinas? Sí Por supuesto Ahora Ahora, ahora Escúchame Planchas Pregunta Plancho, lauco, cocino Qué bestia Le pones desodorante también Es un hombre servible Le pones desodorante también No necesito Con mi olor eso tú sientes Y también andan sus guías a veces Eso sí sabemos de él Tranquila Antes de que llegues Él nos ha demostrado Que él es un chico Que tiene muchos sus días Está bien Está perfecto Está perfecto A mí me parece muy lindo Porque Felicitaciones chicos Por su amor Porque es parte de compartir Son una pareja bonita Son una pareja muy linda Ok ¿Quién va a ver el video? No me haga pasar Un chico va a pasar Con las pollitas Con las pollitas ¿Cuáles son las pollitas de queso? Son la china Pierina Que por cierto Les quiero decir algo ¿Qué? A ver otro chino Venga, venga Cuéntenme A ver Estamos aquí ya A ver El chino En este baile China Mira la cámara China Mira la cámara A ver Aquí tenemos pruebas de todo En este momento Me va Por favor Charlie Triple música de suspenso Con un movimiento de cabeza No me mienta A mí no me gustan las mentiras Diga sí o no Usted Se chatea Se chatea O no se chatea Con queso No me mienta ¿Sí o no? No No escucha Ay, ahora no escucha Ah, ahora no escucha Pero Ah, no escucha Muy bien Ya, ya, está bien Mejor dejemos la que se concentre Vamos a observar Aquí no pueden fingir Repito Si algo pasa entre ¿Por qué nos vamos cada vez más atrás? Como ayer Si algo pasa entre dios dos No lo van a poder fingir en el baile Arrancamos con el show de quesito A la cuenta de cinco Cuatro Tres Dos Uno Arranca No lo van a poder fingir en el baile No lo van a poder fingir en el baile No lo van a poder fingir en el baile No lo van a poder fingir en el baile Alguien se lo besó a queso Alguien se lo besó a queso No, yo vi mal, creo Alguien se lo besó a queso ¿Qué? Por favor, póngame de nuevo en el baile No lo van a poder fingir en el baile No lo van a poder fingir en el baile Alguien se lo besó a queso Alguien se lo besó a queso No, no, es que esa es la parte del show Porque ¿Por qué no hay en Etsy si a Pierina? Porque Porque el novio de Ney se me dijo que cuidaba ¿Se da cuenta que se escriben? ¿Con quién? Pierina Ay No, yo Como yo también fui pollito Entonces yo la ayudo con tips y todo Porque yo sé cómo estar solo Solo a ella Solo a ella Además que quiero agradecer también a los José Por las tres Pero perdón Uy, qué La mordió ¿Qué? ¿Qué? Uy, Dios mío ¿Qué es eso? No, pero es que se ve más de lo que fue Porque eso era algo así Además que Carlos José me dio los tips De ser sensual y todo Correcto, gracias Es mentir también Se le gustó el baile entonces Estoy mojado Es una pollita mojada Pollito mojado Se escriben, ¿qué le escribe? Cuéntame No, normal ¿Qué? Espera, espera, que aquí la cojo la mentira Porque no escuchó lo que él dijo ¿Qué te escribe? Hola, ¿cómo estás, Chirita? No, normal Me escriben como todos mis compañeros Porque tenía una pequeña lesión Y están mintiendo Porque el Chirita Quecito decía que le estaba escribiendo Para darle tips en la competencia Y ella dice que le estaba diciendo Por la lesión Eso es mentira Ok, vamos con las calificaciones Por favor Y arrancamos con la reina de la quinesis ¿Hubo o no hubo quinesis sensualística aquí? Totalmente, hubo quinesis sensualística Porque ellos llegaron con las mejores armas que tienen ¿Qué es su actitud? Aquí fue un mensaje clarísimo Hay un emisor que son ustedes El receptor que fui yo en este caso Y el mensaje El mensaje llegó perfectamente limpio a nosotros El mensaje de hombres, machos, sensuales Los felicito a los dos Que es espectacular Tus compañeras también me gustó muchísimo A los tres A los tres A mí también A usted A usted lo quiero coger como Diego Rivera Para mi Frida Kahlo Quedaría perfecto Yo estoy buscando al Diego Estaba pensando en Carlos Pero no queda Ok Maesa La de las piernas gruesas Espérate Esto es mucha Mucha presión para mí Mucha ropa había al principio Mucha ropa Si o no chicos que había mucha ropa al principio Mucha ropa Pero Fue súper sexy Me gustó mucho también Aunque Al principio como que No me botabas mucha sensualidad Pero ya después te fuiste metiendo más en la interpretación De lo que estabas haciendo Pero igual Te luciste Provocaste y me inspiraste Y wow La inspiró Por favor Quiero pedirle a producción algo muy importante Un favor especial A ver Quítenme el reloj al señor Menéndez Porque yo creo que un hombre como él Con su experiencia Él tiene que hablarlo Diga lo que le dé la gana señor Por favor Señor Matamoros Solo por eso le voy a hacer pierna para usted ya Espero le guste la pierna Usted me corrige si está mal puesta Si no está puesta Dele ¿Qué pasó? ¿Está corriendo el tiempo? No, no, eso Olvíde Rápido Ahí va Hasta ahí nada más A ver Mira Fue bonito Es verdad Fue muy sensual Aquí el mensaje no hubo ni receptor ni nada El mensaje es que los dos se gustan Y punto Ese fue el mensaje que dieron aquí Ok ¿Por qué no pusieron a otra chica al lado? Justo ponen a la chica Que se están mensajeando Porque justamente el mensaje era Acerca de la coreografía Ustedes son al pensado Se gustaban Ah ya Ok Perfecto Perfecto Muy buenos los dos shows de hoy Se acaban de enfrentar muy buenos shows ¿Cómo? Si se gustan ¿Tú crees? Si, si se gustan Ya díganle Ya le hicimos la ayuda Ya díganle lo que tenga que decirle Aproveche este momento Si no muera hoy No, es que se adelantan a las cosas Nosotros somos amigos Normal Como soy amigo de Genexy Como soy amigo de María José Yo sí le creo Porque yo sé que ella tiene Una lección De la ayuda Es que usted es traumatólogo No, pero yo también le digo Dónde puede ir para hacer terapia Y todo eso Ha sido terapista Veamos por favor Estos dos amigos ¿Qué pasa entre Quesito y Perina? Por favor Véalo Véalo Mientras los jurados deliberan Para ver a quién les van a dar El triunfo Nosotros veamos Este par de amigos En acción En una cosa Pero ¿Qué está pasando? Póngalo por favor Producción Quesito escoja una Chinita ¿Por qué la acogió a Perina? Porque Perina Este Me cuenta que a ella le gusta bailar Le gusta el arte Entonces ya Pues yo sé que ella lo va a hacer Muy bien Ya Eso es cierto Señorita Perina Obvio Me tocó elegir Usted le tiró una mirada Así como que Así que Igualista es la que me está diciendo usted Pero era Amor No No Pero yo sé que ella lo va a hacer Súper bien Porque me dice que le gusta bailar Entonces está bien Por ahí me han dado un datito A mí se me enseñan Aprendo 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 A ver perdónenme Yo no soy tonto A mí no me van a engañar Perdón La señorita Barreiro Y yo les merecemos respeto No nos engañen Si Tenemos ya La decisión oficial De los miembros del jurado Quién gana Están todavía deliberando Ellos están chismeando 20 puntos por equipo 20 puntos por equipo Y 20 para las acompañantes, pollitas hermosas. Ok, voy a decir mi parte. Realmente a mí me gustaron los dos. A mí me parece que los dos en su... Lo contaron diferente, pero el mensaje fue bien enviado. Solo uno. Ellos, a ellos les gustaron el chino. Ok, entonces estos puntos son para el chino. Sí, para los vengadores. ¡Vengadores! 20 puntos para María José y 20 puntos para Cindy. Oigan, quiero decirle una cosa, Karim. Es que Cindy ha venido pateando el perro. Ha estado acumulando puntos, ha estado haciendo cosas positivas. Ha sorprendido, ¿ah? En todo caso. Producción, les puedo hacer una pequeña pregunta. Dígame. ¿Hay alguna manera de que más adelantito me vayan a poner estas imágenes de quesito y la china? Para analizarlas. Porque, ¿sabes qué? Por ejemplo, yo veo que queso está como bailando y veo que la china lo mira a queso así como que con admiración, no sé. Como que quiere que le enseñe a bailar. Su deseo ha sido concedido. Ok, ok. Vamos a analizar las tomas. Veamos, veamos. Póngalo. Analicemos las tomas. Y las tomas dicen que ellos se hiper coquetean. La chica dice no. Ese bailecito era que yo le decía, mira, así. Sí, sí, sí. Claro. Sí, sí, es verdad. Él me está dando tips para ver cosas más lesionadas. Mira, cruzalo así para que no te duela mucho la pierna. Y así yo. Ah, ya, ok. Así. Ok, ok. Bueno, en todo caso, producción, cuando quieran pongan las imágenes, ¿ah? Por favor, quiero ver, ¿ah? Ok. Ay, qué belleza. Yo quiero ver ese momento. Ese momento en el que no sé qué pasa. La pasión se apodera de los chicos, cariño. Es una cosa espectacular, espléndida. Carlos José. Los deseos no mienten. Carlos José, escúcheme. Dígame. Aquí afuera todos los compañeros han estado analizando esta situación. Y ya la han bautizado. Le dicen la ratoncita. ¿Por qué? ¡Ponérese queso! Ya estoy por acá, venga, por acá, compañero. Acompáñenos que estamos afuera porque tenemos que competir. No solo ponernos románticos. Charlie, triple música de suspenso. Venga, 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 venga. Está como desorientada. A ver, a ver. Yo no sé si usted sabe que cada vez, esto es algo que es una ley aquí en Belén. Que cada vez que un chico se cruza por las cámaras, tienen que tirarla a la piscina. Sí. Sí. Eso o fusilamiento con globos. No creo que usted quiera los globos. Chicos, llévensela, vamos. A la piscina. A la piscina. Oigan, no es broma, es en serio. Vamos, vamos. No puede. Si puede que me bote. No, 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 no. Los hombres, vamos, vamos. Se la lleva el único que al parecer puede tener fuerza, Kevin. Kevin, el hombre increíble. Se ha cambiado el look, Kevin, parece el Ken. El gran Ken. Señores, se la llevan. Oye, que Taís es fuerte, bueno, es un atleta. Se va para el agua. En el nacimiento. Mientras se la llevan a Taís, ahí va, se la van a llevar para el agua. Tenemos que decirle a todos ustedes que la competencia de hoy tiene una variante. No pueden, ya la agarraron. Cuidado. Chao, gracias. Listo, ok. No se vuelvan a cruzar por la cámara. Esta noche la competencia tiene una variante. Observo los pollitos listos para poder arrancar con la competencia. Me explican qué es lo que va a suceder. Van a jugar, eh. Van a jugar dos titulares. O sea, dos chicos, puede ser fantásticos. Dos soñadores. O vengadores con dos soñadores. Ok. En este caso. Para reforzar el equipo, en este caso sería. Ok, están poniéndolos a prueba. Perfecto. Están poniéndolos a prueba para observar qué tal les va formando un equipo. Arrancan al parecer con los pollitos. Arrancan los soñadores. Y esto arranca. Dudley y Alessandro. A la cuenta de cinco. Cuatro. Tres. Dos. Arranca. Y ahí va. No, no es Dudley. Es Brandon. Es Brandon y Alessandro. No, es Brandon y Alessandro. Con cierta ventaja. Subiendo el estado físico. Este muchacho bastante bueno. La verdad es que yo me sorprendo cada vez que lo veo jugando. Porque cada vez lo veo en mejor estado físico. Alessandro del Chopo. Se desengancha. Agarra su ribete y empieza a subir y bajar la pared. Definitivamente uno de los más preparados que escogieron en el casting. Recordemos, por favor, aquí no hubo palanqueado. Todos estuvieron haciendo fila. Todos estuvieron en su casting. Y fueron los que mejor trabajo hicieron. Ahí va. Se engancha del Chopo. Empieza a subir por la estructura metálica. Mientras lo tenemos a Brandon, que está bastante atrasado. Pero quiero preguntarle a la dueña de las noches. Cari Barreiro. ¿Qué ves? De nuevo que los chicos se están enfrentando entre el mismo nivel, misma experiencia, compañeros totalmente. Y aún así empiezan a generar distancia. Va a haber retención. Cinco minutos de penalización para el Chopo. Cinco segundos. Cinco segundos, perdón. Cinco segundos de penalización para Alessandro. Que va adelantado. Yo creo que no le va a afectar mucho esos cinco segundos. Si es que se mantiene con la misma distancia que ha generado y con el mismo ritmo con el que compite hasta ahora. Carri Sojo está ahí, pie con pie, con Alessandro de Chopo, diciéndole exactamente cuáles son los pasos a Ari, qué tiene que hacer. ¿Quién mejor que el mejor guerrero de la temporada pasada, en la batalla del siglo, para decirle exactamente qué es lo que tiene que hacer a Alessandro de Chopo? Y bueno, queremos darle una recomendación a todos ustedes si se trata de Termal. Termal, Termal, Termal. Termal, Termal, ubicado en su nuevo local de Gurdesa, en Alianza 1150. Y Laureles, así como lo escuchan Termal, si usted quiere piscinas o jacuzzis tan espectaculares como los que hay en BLN, ya lo saben. Le mandamos un beso gigante a Charito, la dura de Termal. Cari Barreiro. Llegando Alessandro en este momento, luego de subir y bajar, subir y bajar de manera correcta, el equipo muy cerca, lo observó a Larry. Parece que sí quisiera tenerlo en su equipo a un competidor como Alessandro, en el caso de Branton. Sigue atrás. Solo veo a Ana Paula. Toca. Ey, ey. Campana y sale. Tiene que regresar, Lue, regresa y empieza a subir. No hay problema, ok. No llevaría retención porque ya regresó y hizo de manera correcta la prueba. Se engancha Lue, empieza a subir la pared. Las personas que lo conocen le dicen Lue. Tocó que van hablando. Pero su pasaporte de nacionalidad peruana dice Luis Ernesto Mansilla Cavada. Ahí está, Lue Mansilla. Ahí va avanzando Luis Ernesto Mansilla, subiendo con todo. Lo alcanzó, se demoró un poco Lue porque sí tenía una distancia más o menos como para poder continuar con la competencia. Vincent lo alcanzó y lo pasó en ese momento. ¡Uy, lo alcanzó, Vincent! ¡Qué pena! Sí, ya lo pasó. Continúa súper rápido. No hay lesión que los detenga. Al parecer a los chicos quieren y están empeñosos por mantener su puesto aquí en BLN. Recordando que los pollitos, a pesar de que ahora los están ayudando y los están acompañando en esta prueba, son quienes ocuparían las vacantes que queden. Y recordando también, Karim, que el señor Vincent Daniels no tiene o no está en un 100% en su estado físico porque tiene una lesión en una de sus rodillas que todavía no está 100% sanada. Pero pese a esto, Vincent es una bala. A mí me gusta que él no mete eso de excusa, que él continúa, él compite, lo ha estado haciendo últimamente súper bien y eso sí es algo favorable, al menos para los Fantásticos. Los jueces nos acaban de notificar, Karim, que Vincent será penalizado con 5 segundos por saltarse un peldaño. Perfecto. Está bien. Correcto, entonces, si se mantiene no va a afectar. Hasta ahora Lue tratando de avanzar lo más rápido posible por los Vengadores. No observo más que a Franco por el lado de Lue. Ahí está, Larry, ya lo vi, ya lo vi a Larry, dándole el apoyo necesario. Te quiero decir una cosa importantísima, Karim, y es que pese a los 10 segundos que les han quitado a los chicos de los Fantásticos, se mantienen todavía de una excelente manera. Ahí está, ahí está, se mantiene una ventaja y ahora algo acaba de pasar con Lue, no sé qué. Sí, no sé, como que iba a parar o como que iba a seguir, no sé, creo que va a seguir, no se quiere detener. Llega a 5, 4, 3, 2, 1. Toca, campana y sale automáticamente Dolly. Qué rápido que deja con esas piernas, no sé cómo vuela. Es él nada más que levanta la pierna y ya saltó de la pirámide, o sea, es súper rápido. Ok, ¿qué pasa con Lue? Si Lue, ok, vamos a observar qué sucede con Lue en este momento. Al parecer tiene un dolor en la muñeca, vamos a dejar que intente continuar con la competencia en caso de que no pueda continuar como estamos observando. Le está costando, eso querría decir que hasta aquí llegaría la prueba. Está muy, muy disgustado el señor Alex Ricardo Paredes Limones, más conocido como Alex León Paredes. Él está disgustado, no le gustó para nada, acaba de perder Lue, hizo su mejor esfuerzo, pero la verdad es que parece que no va más, no va más Lue. Tiene que terminar Dolly la prueba y automáticamente los puntos se van para el equipo fantástico y para los dos pollitos que hicieron un gran trabajo, que son el señor Del Chopo y el señor Dudley. Bueno, parece que Lue se retira, no sé qué haríamos producción, entonces que termine Dudley, porque sí falta... Ok, Dudley, desciendes de esta etapa de la competencia y vienes directo. Ok, se reintegra entonces Lue. Quiere intentarlo. Lue quiere seguir intentándolo, bueno, esto es una oportunidad para Dudley continuar con la competencia. Ya no puede más, viene directo a tocar campana. Ahí va Dudley, toca campana. Perfecto, estos puntos son para los... ¡Fantástico! Así es, mi querida Karim Barreiro. Lue lesionado, es una pena, por Dios. Vamos, vamos a hablar con Lue, vamos a hablar con Lue. Lue, acompáñanos. Lue, acompáñanos. Mientras subí a la pirámide, se me salió mi muñeca, obviamente me da la presión en el brazo, me suena todo el tiempo. Entonces al momento de salirse me agarré muy rápido de uno de los cuadraditos de la pirámide y se me voló la muñeca y me sonó. Bueno, aún así he tratado de hacerlo lo que he podido, continuar. La verdad que igual ahí pueden estar mis manos. Y las sienes abiertas, es verdad. Y la verdad que pasar ese pasamanos, no es que uno no tenga fuerza o algo así, sino realmente pasar ese pasamanos con las manos, con barro y encima... Si mi muñequera no estoy poniendo ni una excusa, no sé que esta vez ha sido mi culpa. Y me gustaría que alguien te cure esas heridas. Lue, por favor. ¿Qué pasó con Brandon? Está bastante lastimada, las manos de Lue están bastante lastimadas. ¡Ay, Dios mío! No tiene nada malo, tranquilos. Lo que pasa es que tiene... Se le inflamó la rodilla nada más, no, tranquilos. Es una inflamación de rodilla por un golpe, tiene como un chivolo. Anda, siéntate para que no se te inflame. Los chicos han hecho un trabajo simplemente espectacular hoy. Pese a las lesiones, pese a que están muchas veces en contra con el tema físico, yo le puedo decir, Karin, que estoy muy contento porque se nota que quieren continuar. Se nota que quieren hacer esto de la mejor manera posible. Por favor, el dúo Lalai. ¿Lala? ¿Dónde está? Laila y Larry. Laila está preparando... ¡Laila! ¡Ah, caramba! ¡Es en serio! ¿Qué? ¿La bella y la bestia qué? ¡Pero qué linda! ¿La bella y la bestia qué? Oye, ¿por qué le dices así a Laila? Lindísima. Chicos, ustedes están al parecer aprovechando el tiempo y dándose una nueva oportunidad. Y eso es bueno, ¿ah? Queremos observar y que recuerden ustedes como para que se entusiasmen más, que es lo que sucedió anoche. Hace un momento le estaba preguntando a Larry, ¿qué pasaba entre ustedes? ¿Por qué ellos nuevamente estaban conversando juntos? ¿Por qué ahora en el baile tenían mucha conexión? Es lo que me dijo, simple y sencillo, de donde hubo fuego, cenizas quedan. ¿Así te dijo Larry? Sí. A ver, repítelo. De nuevo fuego, cenizas quedan. ¡Ah! Larry y yo somos amigos, primero somos amigos, creo que es la primera vez que puedo decir que somos amigos, porque antes no, nos estamos llevando mucho mejor, nos estamos conociendo bastante y no sé, tal vez estamos a un paso de formar algo, pero nunca se sabe. Hay que ver qué pasa, así que es lo que de verdad, de verdad, de corazón te lo puedo decir a ti y a todas las personas que se preguntan en casa o se preguntan aquí, si estamos pues no estamos, pero ya te digo, estamos como que caminando por ese camino, hay que ver si no nos desviamos. Vamos a robar. Ya, de verdad, nos estamos conociendo, estamos conociendo sus aciertos, sus desaciertos, lo que le gusta, lo que no le gusta, si no le gusta, que le dé un beso en el hombre, no se lo doy, si le gusta, se lo doy. ¿A usted le gusta que le dé un beso en el hombre? No, no me gusta. ¿No le gusta? ¿Y por qué? ¿Y por qué lo nombres? ¿Y por qué lo hacen? Lo que pasa es que a mí me gusta mover el hombre, pero nada más, solamente mover, es que cuando mueve su hombre me seduce y yo se lo cargo. Lindo, solo es lindo, chicos, hay que admitir, cuando hay química entre alguien y se nota, hay que resaltarlo, ¿se están sintiendo bien? Y ahora están más tranquilos, hasta los veo competir mejor. Usted conversa entre mujeres, siempre entre mujeres, ¿no? Cuéntanos, ¿cómo fue? ¿Cómo fue que empezaron? Bueno, todo súper bien, estamos, creo que llevándonos mejor que antes, pero... Se van juntos, yo los veo, se van y vienen juntos. Pero nada está dicho, entre los dos, simplemente es algo como que el día a día, y no es malo, porque ese día a día es brillante. Entonces, no pasa nada de aquí al futuro. ¿Cuándo fue? Un domingo hace dos semanas, ¿verdad? Es que yo te leo y te siento lo que tú piensas. Un domingo hace dos semanas, ¿verdad? Bueno, la fecha exacta no sé, pero todo bien, estamos relajados, tranquilos, conociéndonos, aprendiendo un día más, cada día que pasa aprendiendo algo nuevo, tanto él, de mí, o yo de él, y bueno, y el futuro no se sabe, pero todos lo dejamos en manos de Dios. Quiero decirte algo, estábamos viendo un video hace un momento y veíamos a un Larry que te estaba sobando el piecito, o sea, este chico es harto cariño, ¿siempre es así de cariñoso, siempre es así de...? ¿Sabes que no? Al principio no, al principio era así como que no le importaba nada. Tú por allá, yo por acá. Y ahora no, ahora sí se lo ve como que en serio está buscando algo. Antes no buscaba nada, pero obviamente no quiere decir que yo se lo vea. Ok, escucha. Larry se fue junto a la producción para poder prepararte algo lindo. Queremos que lo veas, ¿ya? Póngalo. ¡Gracias! 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 Sí, lo merecen, yo creo que lo merecen. Así que tranquilos, no tiene nada de malo que tú expreses todo lo emocionada que estás por los cambios que él ha hecho y hay que valorarlos, tranquilos. Ok, quisiera hablar con ustedes, chicos. Déjenme decirle algo a Laila y de ahí pues Larry tiene algo que comentar. Él quiere hablar, él quiere hablar. A ver, yo la conozco a Laila Torres desde hace muchos años. Me parece una buena chica, trabajadora, con una familia muy linda. Pero de todas las veces que yo te había visto en Laila, es la primera vez que me atrevería a decir a través de la foto, los videos y lo que veo a día en el programa, es la primera vez que te veo feliz. La palabra felicidad es una palabra muy grande y tú me reflejas felicidad y creo que el culpable de esto es el señor Larry Soko. Dime la verdad, estás feliz, quiero escuchar. Mirá, no me vas a creer lo que te voy a decir ahorita. Hace una hora, dos horas estábamos conversando con Larry y me mira a los ojos así profundamente y me dice, ¿qué sientes? Y yo, en serio, primero como que no sabía qué decirle y la única palabra que pude responder fue, me siento feliz. Y tú, ¿y tú en ese momento? ¡Qué mal! Son mis cachorros, son mis cachorros, yo los conozco. Me da gusto, me da gusto de verdad. Yo sí quisiera hacer algo muy delicado. Estos días que he pasado con ella, la he conocido un poquito más, su alegría, su... lo que no le gusta, la estoy conociendo. Una vez te preparé una ensalada arriba que le gustó, dije, ah, le gustó la ensalada. Ajá, con atún, entonces dije, con arroz y choclita. Son cosas que voy sabiendo de ella que le gustan, ¿no? Entonces para aprender más de ella. Porque creo que el libro de ella es muy infinito para leerlo. Y estoy leyendo cada palabra para aprender de ella. Muy bien, mi hermano. Lindo, dense un besito, por favor. No. Quiero verles darse un beso, vamos. No. Y ahora nos vamos, mi querida Garipa Reina, a un chibiribirín. Y ya volvemos con más de BLN, los dueños de la noche. BLN, la competencia. Llega a ustedes gracias a los... Primero, lo que le quiero contar es lo siguiente. Lo que pasa es que sucede que anoche Mayensi y Katiega se dijeron... ¿Qué? Así como que unas directas así. Se mandaron unos puntazos. Indirectas bien directas, es decir, unas indirectas bien directas. Bueno, veamos porque me imagino tenemos un videito. Dale. Está bien. Yo prefiero no hacer mucha bulla. ¿Por qué? Porque dicen que el que hace mucha bulla da pocas nueces. No, es que no es bulla, es la verdad. Yo he hecho varios realities. He tenido el gusto de ser bien calificada, bien calificada. He tenido el gusto de llegar a las finales y ser una de las mejores. Yo no puedo decir cuántos años tengo de trayectoria. Yo solamente me vine a preparar a mis niñas. Y es lo que estoy presentando hasta ahora. Las he presentado divas, regias y sigo invicta hasta ahora. La trayectoria no se la dice. Se la ve. Se la ve. Se la ve. La trayectoria no se la dice. Se la ve. ¿A quién se la ve con más trayectoria, compañero? ¿Usted qué opina? Nos saludamos a las coach esta noche, Katy Egase y Machensi Rivera. ¿Qué nos traen esta noche? Katy, ¿qué nos traes esta noche? Bueno, tenemos muchísimas sorpresas. Hemos armado un show bonito. Espero que le guste al público. Y bueno, en realidad, pues, algo súper movido. ¿Cuál es tu pupila esta noche? Hoy le toca a Laila Torres. Yo tengo mucha fe en ella porque es una chica muy inteligente, baila muy bonito y muy sensual también. Ok. Y el arma secreta tuya, Paula Andrea Fernández, que es tremenda intérprete, bailarina. Esta mujer es de todo. Es una de las más apasionadas que me ha tocado. De verdad que estoy un poco preocupada porque a veces ser muy apasionado te hace cometer errores. Pero yo siempre digo, yo creo en ti, tengo fe en ti. Si te equivocas, no importa. Mañana lo haremos mejor. Perfecto. Muy bien. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Muchas gracias a las coaches. Vamos a darle espacio a las chicas porque tenemos primero el show de Paula Andrea Fernández. Vamos a arrancar entonces a la cuenta de... Pongan el ensayo primero. Veamos. Creo que he roto algunos, algunos de los focos del estudio al practicar esta cargada, pero yo creo que vale la pena. Y los huevos, vamos a ver un... Me preocupa en Paula algo. Y es que tiene demasiado que esta chica así como que se pone así bien acelerada, pero le vamos a controlar así. Le vamos a poner... Vamos a darle 10 centavos de tranquilidad. Espero que el jurado y todos los que van a ver esta cumbia se sientan identificados así con ese calorcito que transmite la canción. Así candela como lo dice. Ok, antes de presentar el show de Paula Andrea queremos saludar al jurado, por favor, Katia Elisa. Muy buenas noches. Divina, usted tiene doble responsabilidad esta noche. Buenas noches a todo el Ecuador. Pues así es, así que va a ser a doble su punto. Es un poco complicado el asunto, pero vamos a observar hasta lo último de todo. Así que pilas, mi gente. Ok, perfecto, Sanji. Hola, ¿cómo están? Buenas noches a toda la gente maravillosa que se está conectando, pues acá el BLN. Un beso bien grande para todos, realmente un saludo bien importante también para la gente de Luis que siempre me está paginando maravillosamente. Un besito bien grande, muchas gracias. Y Carlitos, que ya... Buenas noches a todos. Qué rello, Carlitos. Ok, vamos a ver. Usted iba a hacer ese reclamo, yo no escuché el tic-tic-tic-tic-tic de las niñas de aquel lado. Ok. Carlitos, yo ya me voy a asegurar de que no le hagan eso más. Usted es un personaje, una trayectoria, un nombre, una marca en la televisión y en la danza. No sea tan la voz tampoco. Ya, Katia Lizas, recuerde, su voto valdrá doble. Vale por dos. No nos puede acompañar nuestra hermosa jurado, Yasmin. Ok, perfecto, arrancamos. A la cuenta de cinco, cuatro, tres, dos, arranca. Y nos vamos por todo el Perú. Cuando me miras, siento calor, quiero bailar contigo esta canción para darte candela. Candela, yo te doy, y así poquito a poco, yo siento la yo te doy, y así poquito a poco. Te doy mi corazón, ven a bailar contigo. Que te quiero enseñar, como me gusta a mí, que te quiero enseñar, como me gusta a mí, jugar con la candela. Candela, candela, mueve la cadera con los pies. Candela, candela, mueve la cadera con los pies. Que yo quiero candela, candela pa' gozar. Que yo quiero candela, candela, pa' gozar. Candela, mueve la cadera con los pies. Que yo quiero candela, candela pa' gozar. Que yo quiero candela, candela pa' gozar. Cuando me miras, siento calor, quiero bailar contigo esta canción. Y así poquito a poco, yo siento tu calor, para darte candela, candela con el gol. Candela, candela, mueve la cadera con los pies. Y nos vamos por todo el Perú. Las muñecas de la tele. O sea, todos sabemos que la verdad es que Paula Andrea hace un show espectacular. La felicito, a mí me gustó. Vamos a ver si le gustó a los miembros jurados. Y escuchamos ahora el voto que vale doble. Que es el voto de Katy Elisa. Paula, realmente me encantó toda la fuerza que le pones. Aparte de la canción que era peruana. O sea, me estaba dando candela ahí en ese rato. Y de momento vi que te estabas cansando un poco. O sea, como que... Y la otra parte que observé era que al comienzo empezaste cantando, o en este caso haciendo la fonomímica. Y a mitad había pedacitos donde quedabas. O por el asunto de preocuparte del baile, pues terminabas acordándote de que había que cantar. Pero tomo lo bueno, tomo la fuerza, tomo todo el carisma y todo lo que hiciste. Y todo en conjunto fue espectacular. Me gustó. Me gustó. Carlitos. A ver, miran a Paula. A diferencia de las otras presentaciones... Perdón. Oh, my God. Paula Andrea, Paula Andrea, perdón. Oh, my God. A diferencia del resto, tú has sido hasta ahora la representante que más energía ha tenido. Una fuerza desbordante al 100%. Yo creo que amas esto. Amas la tecnocumbia. Todos la adornaron, aparte de los bailarines, con la banda que se vio súper bien. Se vio súper llamativo, súper chévere. Es verdad. Había pedazos donde te olvidabas de cantar. Pero también es un poco justificable porque toda la coreografía... Tú no paraste nunca. Hasta en los pasitos donde no se ve la pasa el paso a los lados. O sea, siempre tuviste la energía acá arriba. Me encanta el vestuario. Me encanta lo guapa que te ves. Y me encanta porque la tecnocumbia es lo que tú acabas de hacer. Hacer disfrutar a toda la gente. Felicitaciones. Ok. Escuchamos ahora a Sanji, la dueña del Tecno Paseí. Sí, yo quiero realmente felicitar a Paula Andrea, ¿verdad? Antes de que me... A Paula Andrea de esta noche. Porque ella tiene una actitud muy buena. Se ve que lo disfrutas y que te gusta. Pero sí me gustaría para la próxima que cuando empezamos cantando, termines cantando. Porque ya lo hiciste. Ya comenzaste así. Entonces tienes que terminarlo así. Y que a todos un consejo, porque ayer también pasó lo mismo, que dosifiquen. Dosifiquen en toda la canción. O sea, para que no se vea esos... Estás así y vos como que caes. Y otra vez subes y otra vez como que caes. Que trates de dosificar para que todo se vea una sola línea. Pero en general me gustó mucho. Así que muchas felicitaciones. Ok. Muchas gracias. Bueno, no nada. Simplemente agradecerle a toda la gente que nos ha ayudado, Daleska, por preparármela tan guapa. A las personas que nos han prestado el vestuario. A la banda de Darío Javier. Muchas gracias, Darío Javier y su orquesta. Carlos, Carlos. Carlitos. Carlitos, gracias por el vestuario. Y no, y al jurado, voy a tomar en cuenta las recomendaciones. Gracias. Ok, muchísimas gracias. Mi querida Karim Barreiro, reco. Recomendaciones para todos ustedes. Y escúchenme muy bien, porque quiero hablarle acerca de Potspot. Se conecta. Compañero, después de sus recomendaciones yo tengo que decir que Laila está espectacular. Y lista para poder dar el show. Prepárese, jurado, porque vamos a arrancar. Luego del... Chibiribirín. Por un poco. Ya volvemos con más de PLN. Los dueños de la noche. Listo para ver el show. Laila está preparada. El ensayo creo que lo va a decir todo. Póngalo. Katy Ega se ha portado increíble. Me encanta cómo me explica, cómo me enseña. Tiene mucha paciencia, es súper creativa. Es muy talentosa, está de más decirlo. Se me ha hecho complicado. A ver, creo que empezando desde la letra. No me puedo aprender bien esa letra, porque la verdad es que Katy la canta súper rápido. Tiene como un trabalengua el momento de cantar. Y eso es lo que me ha costado bastante. Tal vez un poquito de interpretación de Laila esta vez. Me está faltando un poquito, pero eso ya se va animando con el ensayo. Así que esperemos y tengo fe en que hasta más tarde ya vamos a estar bien. Vamos a arrancar con el show de Laila. La cuenta es cinco, cuatro, tres, dos, uno. La cuenta es un poco. La cuenta es una de las cosas. Gracias por ver el video Let's go Yo te traigo esta cumbia para que lo gustes papi Para que tu te arrebates un pasito para atrás No me importa si no es la soltera Lo que quiero es comerte a mi vera Uy, pero que bueno que estas Me gusta cuando mueves y me das tastas Uy, pero que bueno que estas Me gusta ver bien a toda tu parte de atrás ¡Wow! ¡Wow! ¡Oye, me encantó! ¡Qué buen trabajo! ¡Re lindis! Venga para acá Empáñenlo Quiero felicitar a Katy Egas por el excelente trabajo La verdad impresionante lo que hizo Laila Muy bien, a mi me encantó Me encantó Escuchemos a Katy Elisa Voto que vale doble Bueno, Laila Realmente estuvo súper chévere Estábamos justamente conversando aquí con Carlos Nos gustó toda la energía Nunca, nunca, o sea Perdiste esa fuerza Lo único, lo único es lo que dijiste en el ensayo La letra de la canción Y supiste resolver Que eso fue lo importante En parte se notaba que Que era otra letra Y tu estabas Me gustó la parte del rapeo De todo eso Muy bien producido Muy bien producido de verdad Me gustó mucho De verdad ¡Sanji! Bueno, yo quiero felicitar al primero a Laila Porque yo no me subiría a eso Y me hubiese bajado desde allí Tan reya como lo hiciste tú ¡Jamás! Si cuando vine acá de esa jaula Yo estaba martirizada Así que felicidades por eso Eso es un buen punto el día de hoy Pero sí me gustaría Y que tengan en consideración En las próximas presentaciones Que cuando tenemos el micrófono Ya estábamos cantando Habían partes en que estaba El ole 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 de Katy Pero tú estabas Entonces Que puedas cantar Y no se te olvide de tener el micrófono Pues en la boca, ¿no? Y está muy bien Oye, el tastaje estaba Kati ¿Tú lo hiciste? ¡Ja, ja! Ese tastaje estuvo fenomenal ¡Ja, ja, ja! Pero en general muy bien Solo esos detallitos Para la próxima Ok, Carlitos A ver Miren Primero quiero felicitar Nuevamente así Suene trillado Lo que sea A las coach Porque las han vestido Laila Escúchame algo No te sabías la música Y estaba La música al inicio El rapeo era el rápido Pero al inicio La música no es tan rápida ¿Qué querías que te la pongan en slow? La cumbia Se va Lo peor de todo Es que le dabas a los hombros durísimos Y era Por estar con el micrófono acá Detalles que tienes que cuidar Con el micrófono Porque obvio Te descuida Porque es playback Y sabes que la música Va a seguir sonando En la letra Entonces Cuando cantan en vivo Las chicas No se pueden descuidar de eso ¿Ok? Pero las dos presentaciones Me han encantado Ok Muy bien Acompáñenos Mayence Venga para acá Que ella quiere decir algo A ver Mayence Tiene algo que decir Charlie Triple música de suspenso O sea Lo que yo quiero decir Es en buena onda No es en mala onda Ni mucho menos Pero yo Personalmente yo Y quisiera que producción Lo tome en cuenta Y me disculpe también Mi compañera coach Yo sé que Todas armamos Una buena estrategia Para que esto salga bien Pero yo considero que Si esto es un reality Donde estamos preparados Las chicas En baile En canto Y en todo No sería Para mí Perdón Es para mí Un concepto nada más Y yo respeto El trabajo de ustedes Está hermoso Pero no sería dable Que las parejas Entren a escena ¿Por qué? Porque nosotros En escenario Las que hacemos música En escenario No sube mi novio No me ayuda No sube mi amigo Ni nadie Ese momento es nuestro Entonces Yo me gustaría ¿Qué? Me gustaría Como una recomendación Hasta ahora Lo único que yo he agregado Es músicos Coreografía Con bailarines Nada más Ojo No estoy diciendo Que esté mal Pero me gustaría Que sea netamente limpia La participación De nuestras chicas dirigidas Nada más Ok Muy bien Antes de todo Quiero decir algo yo también Bueno en realidad No ha coincidido Primero que nada En lo que pasó ayer Yo no sé De las relaciones Que tengan acá Porque no estoy pendiente De las relaciones De cada uno Yo no estoy enfadándola Incluso Incluso sé que Larry Con Laila No tienen una relación Es lo que me han dicho Igual Y esto fue coincidencia Porque yo necesitaba En mi canción Necesitaba un reggaetonero Es más Yo iba a meter A uno de mis bailarines Pero no pudo viajar El día de hoy Acá a Guayaquil Por eso es que no vino Él a reggaetonero Y como Larry Tiene el porte Y todo de reggaetonero Yo lo escogí Para que haga La parte de reggaetonero Hay una cosa Lo que me acaba de decir La producción En este momento Es que La Es que la estrategia De Katy Egas Contó con el aval De la producción Para esto O sea La producción Le dio luz verde De la situación Y dice que Y dice que Es válido Para la producción Lo que utilizó Claro que es válido Lo que estoy diciendo Es que si netamente Vamos a mostrar Lo que nosotros Hacemos en escena Como personas Que hacemos música Bailable, popular Ojo Es precioso No estoy juzgando El trabajo Mi amor Está hermoso Está lindo Lo que digo Es que rescatemos esto Por ejemplo Si hubiese hecho Un bailarín Es distinto Pero estamos utilizando Los elementos De los participantes De aquí Es lindo todo Pero como digo No es que a mi me afecte Porque mis chicas Están hermosas De distracción Demasiada plus Porque yo no es que estoy Diciendo que esté feo Pero sí que lo hagamos Netamente tal cual con ellos Carlitos Menéndez ¿Cómo es? ¿Cómo es la frase? ¿Cómo es la frase que se aplica aquí? En el juego En la competencia En el amor Todo se vale Ok Ok, perfecto señores Vamos a continuar Las felicitaciones son para los dos Porque hicieron un gran trabajo Tanto Katy como Mayensi Y quiero agradecerle a mi coach Katy y Perdón Ya, rapidito Agradecerle a ella Que en serio nos ayudó muchísimo Al esposo también David Y a Carlitos Crespi Que me ayudó con el vestuario Y también al vestuario de ella Y a pura candela Le hubo pura candela Por los hermosos vestuarios Lindas Los dos shows Estuvieron preciosos Esperemos Igual al final la tabla Cómo termina la semana Ahora Mañana ¿Quién se presenta? Póngalo Por las dueñas de las cumbias Es el turno de Ana Paula Y Natalie Paula y Natalie Decían, ¿no? Sí Ana Paula y Natalie Las tendremos mañana Pero Me encanta Me encanta El tema este De hacer los ritmos Bajo la lluvia Y les tenemos Una sorpresa A todos ustedes En casa Charlie Triple música De las grandes producciones De Hollywood Por Dios Porque lo que le vamos A entregar esta noche Mi querida Karim Barreiro Es la información De que el día O la noche De mañana Para que sintonice Para que no se lo pierda Para que esté pilas Como dice Marichón ¿Te me hace sufrir? Mañana tenemos Kizumba Bajo la lluvia Mañana Cada capitán Deberá elegir A un competidor Que saque la cara Por su equipo Un fantástico Un vengador Se enfrentarán En la pista de baile Por reto Kizumba Bajo la lluvia Bueno Ok Qué chismos Tienes que contar Mañana tendremos Kizumba Bajo la lluvia Prepárense En casa Ahora Tenemos invitados Venga por favor Tenemos invitados Esta noche Son nada más Y nada menos Que Salsa Kiz Por Dios hermanos Aquí con nosotros A los años Que nos visitan Qué bueno Tengo por aquí Una vez más Felices los chicos Felices los chicos Así es Hola Gracias por estar acá Con nosotros Gracias Gracias a ustedes Por la invitación Se supone que somos tres Pero el otro Queremos enviarle saludos Está en el hotel Entonces salimos de aquí ¿Qué le pasó? Salimos de aquí De hacer farandulero Nos fuimos a comer algo Y le cayó mal un poquito La comida Ay no No puedo llegar Lo que pasa Saludos a Alexander Aquí en el Ecuador Le eché un poquito Condimentada la comida Estaba muy buena Pero sabrosa Sabrosa Está bien Por favor Bienvenidos al escenario De BLN La música que ustedes Siempre nos dan Queremos escucharla Ok Solsa Kids Muchas gracias Póngala Déjame un beso Que me dure hasta el lunes Un beso grande Un beso inmenso Ay déjame un beso Que me dure hasta el lunes Para no morir de celos Para esperar tu regreso Para olvidar que mañana Comienza el fin de semana Déjame un beso Que me dure hasta el lunes Porque contigo se van mis sueños Déjame un beso Que me dure hasta el lunes Fin de semana sin ti Siempre que llega te vas Siempre que llega te vas No piensa en mi soledad Para quererte Para soñarte Para calmar este tormento Para quererte Para soñarte Para calmar este tormento Déjame un beso grande Un beso inmenso Déjame un beso Que me dure hasta el lunes Déjame un beso Que me dure hasta el lunes Que abrarte todo el dolor Que se apodera de mi Hasta el lunes Hasta el lunes Hasta el lunes Para quererte Para soñarte Para calmar este tormento Déjame un beso grande Déjame un beso inmenso Déjamelo todo Déjame amor Déjame la vida Déjame calor Para quererte Para soñarte Para calmar este tormento Ay, no me digas Que te tengo que olvidar Hasta el lunes Felicitar al grupo Líderes Que a partir de esta mañana Ya son parte del canal Y están en el programa Ya es mediodía en el uno Tenemos a los mejores bailarines del medio Los líderes, por Dios De lujo Felicitaciones y bienvenidos chicos Lo queremos mucho Y en cuanto a ustedes No se pierdan mañana El programa que está buenísimo Chao Ecuador hermoso Belén en la competencia